Quisiéramos que todo el país estuviera en indicadores positivos de paz y de seguridad. Nosotros solamente nos medimos con nuestros retos, con lo que tenemos por delante en el Plan Estratégico de Seguridad y de Justicia de la Inglaterra de Aguascalientes. Nos hemos dado cuenta que el operativo que nosotros tenemos en las zonas limítrofes, en relación prácticamente todos los días damos cuenta de personas que se detienen, que se detienen con vehículos con reporte de robo. Entonces nosotros estaremos hablando por los resultados que tenemos en nuestro operativo Blindaje Aguascalientes. Yo insisto, nosotros en lo particular como Secretaría de Estado de República tenemos una coordinación tanto con la Policía Estatal de Zacatecas, con los municipios limítrofes también del Estado de Zacatecas, con la propia Fiscalía y nosotros seguiremos trabajando en el esquema de coordinación. Nosotros damos cuenta todos los días o cada semana que hacemos la rueda de prensa de muchos de estos resultados de vehículos identificados con reporte de robo o personas con órdenes de aprehensión que hemos identificado en las zonas limítrofes, principalmente ya sea en la puerta de Ecosío o la puerta que tenemos con límites con Loreto. Todos los días tenemos resultados positivos, seguimos siendo uno de los estados con mejores indicadores de percepción de seguridad. Tenemos el estado que menos, de los estados que menos homicidios tienen de acuerdo a la tasa poblacional, que menos secuestros tenemos, que menos feminicidios tenemos. Tenemos la segunda policía mejor evaluada a nivel nacional, tenemos el mejor C5, el mejor 911, tenemos la mejor policía cibernética. Y eso no conlleva a que nosotros nos conformemos, tenemos que seguir trabajando todos los días. El tema de la seguridad es un tema constante, que no se puede bajar la guardia. La percepción es la que también habla. Nosotros seremos respetuosos, seguiremos también coordinándonos como lo hemos hecho también con el estado de Zacatecas. Hay una buena coordinación con el Secretario de Estado Público del Estado, con la propia fiscalía. Siempre hay excelente colaboración, así como lo tenemos con Guanajuato, con Jalisco, con los mismos convenios que la gobernadora Tere Jiménez ha firmado en la zona regional entre los estados. Y eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, trabajar todos los días. Nosotros seguimos con la estrategia, tenemos estrategia que tiene que ver con los ámbitos de prevención del delito en las escuelas, en las colonias, con los comités vecinales. Tenemos estrategia internacional en las zonas limítrofes, con los estados en las puertas de seguridad, en las carreteras que también estamos trabajando junto con la Guardia Nacional haciendo recorridos en tramos federales. La entrega de más de 300 unidades policiales, 250 patrullas y 51 motocicletas y dos vehículos especiales. Entonces eso también ayuda mucho a poder tener mejor reacción.